Viejas callejuelas Recrean la historia El barro es escuela El barro es memoria Soleadas casones Son mudos testigos Que hacia el cielo asoman Un pasado vivo Somos el orgullo De la patria entera Suelo mío y tuyo De coro y la vela Hoy quiero cantarte La canción que siempre He querido darte Mi vieja ciudad Hoy quiero arrullarte Amorosamente Muy coreanamente En ritmo de vals Hoy quiero arrullarte Amorosamente Muy coreanamente En ritmo de vals No todo es pasado No todo es ayer El futuro ansiado También hoy se ve Son coro y la vela El nido de un sueño Que muy alto vuela En su noble empeño De arrullar por siempre En su suelo grato A los visitantes De su suelo santo Hoy quiero cantarte La canción que siempre He querido darte Mi vieja ciudad Hoy quiero arrullarte Amorosamente Muy coreanamente En ritmo de vals Hoy quiero arrullarte Amorosamente Muy coreanamente En ritmo de vals Amorosamente 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 Gracias por ver el video.